Pa' que no haya pañes, pero algo chido Ahí está, con ustedes La Coachín ¡Sí, vamos, gordo! Vean este cabrón Mírenlo, ha desgraciado Dice que sí serás para ser Siquiquero Si tú y yo algún día No sabremos encontrar Esos son sus milagres Díganme, díganme Adiós Para estar malo Que no será yo Compartimos el mismo huevo Compartimos el mismo amendo Y el mismo dolor La vida nos fue una broma Y el camino es un camino Para que no quises fuera Con su cacuar Las piernas no Algo se encuentra Y tú y yo algún día No sabremos encontrar Mientras tanto, cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo Que no hiciera yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mierga chalada Si, si, mejor 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 Si, mejor